Hagamos equipo, hagámoslo juntos, hagámoslo por Izúcar de Matamoros, hagámoslo hoy como hijos de la puebla que todos amamos y que todos queremos. Y reitero, Izúcar es uno de los 217 orgullos que tenemos todos los poblanos. En Izúcar de Matamoros se encabezó la Jornada de Atención Ciudadana, un gobierno presente, donde reiteró que su administración busca el bienestar de las familias poblanas conociendo de cerca sus necesidades. Acompañado de su esposa Gaby Bonilla, presidenta del Sistema Estatal DIF, entregaron 60 aparatos ortopédicos en atención de personas con discapacidad de siete municipios de la región. Que esto les permita tener una mejor calidad de vida, una vida inclusiva y una vida mucho más digna como se lo merecen. En esta jornada de atención, dependencias de la administración estatal brindaron orientación y servicios con los que cuentan con el propósito de evitar que los ciudadanos se trasladen hasta la ciudad de Puebla. Está muy bueno y que así como vemos que nuestros gobernantes, o sea, el presidente de la república está trabajando para lo que es bueno, eso es importante, que se haga el cambio y que haya respeto en todo lo que se dice de los gobernantes. Previamente, el gobernador Céspedes puso en marcha la rehabilitación de 3.7 kilómetros del eje poniente de la carretera Mayuca-Izúcar de Matamoros, cuya inversión es superior a los 100 millones de pesos, 90 millones de recursos estatales y 13 municipales. Tenía 22 años de su creación y no se le había hecho un mantenimiento de estas dimensiones y que no los merecemos los izucarenses y todos los mixtecos. Como parte de su gira de trabajo por este municipio, entregó constancias de rehabilitación de espacios educativos y certificados del Programa de Reforestación 2023-2024 que asigna 500 mil árboles en la región. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para CET Noticias a Norales.